En los test de impacto lateral coche contra coche de las pruebas Euro NCAP se hace lo siguiente. Primero, se cuenta con un carro cuya zona frontal tiene una superficie de impacto deformable de 500 milímetros de ancho, mientras que la anchura total de golpeo es de 1,5 metros. Se tiene también el vehículo testar, sobre el que se estima un punto R, que viene a coincidir con la posición de los hombros para un 95% de la población. Situados ambos en su lugar, se realiza un test lanzando el carro a 50 kilómetros por hora contra el coche, estando el carro centrado de tal manera que el punto R se sitúa justo en el centro de la superficie de golpeo del carro. Situados ambos en su lugar.